Un delito que lamentablemente ha crecido de manera considerable en todo el país. La trata y explotación de personas, siempre con fines económicos, que se expresa de diversas maneras, lamentablemente es un delito que ha crecido y que tenemos que combatir. Y lo tenemos que hacer justamente desde una visión articulada. Todas las provincias, esta es la reunión del Consejo Federal, que nos permite compartir no solamente experiencias, sino fundamentalmente entender que la trata en general se despliega a través de diferentes provincias y es necesario articular. Articular no solamente acciones, sino también información. Trabajar conjuntamente las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales, y fundamentalmente tratando de llegar al circuito del dinero que mueve la explotación de personas. La provincia de Salta viene realizando acciones ya desde el año 2008, con la creación de una oficina específica para el abordaje y para el tratamiento de este delito y la contención de las víctimas. Y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando en esa dirección, también de manera coordinada con los diferentes organismos de gobierno para poder terminar con esto que realmente nos avergüenza. Hay un plan, un plan nacional para combatir este delito. Y uno de los temas claves es la articulación. Con todos los organismos compartimos con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con su director, justamente el compromiso que tienen ellos para formar a quienes realizan inspecciones, quizás para controlar el buen funcionamiento del transporte público, pero allí es también donde se detectan situaciones de irregularidad, porque el transporte debe llegar toda la información de quienes se trasladan también allí. Es un punto de detección como lo hay en diferentes lugares, en los controles de ruta, en las aduanas, como lo hay en los organismos que atienden la salud. Tenemos que estar atentos para evitar justamente que este delito crezca. En esta oportunidad, Salta fue sede, así que la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad fue la organizadora de este evento, anfitriona, y hay que decir que estamos recibiendo a más de 60 personas que provienen de los distintos distritos de nuestro país, pero también representantes de distintos ministerios y distintos organismos de los tres poderes del Estado para debatir, para poder reunirnos y tratar no solamente la complejidad que tiene el delito de trata, sino también buscar posibles soluciones. El delito de trata es un delito que va cambiando permanentemente, va cambiando la manera en la que se comete este delito, la injerencia de las nuevas tecnologías no ha sido menor, y en ese sentido hay que ir replanteándose permanentemente cómo se trabaja para poder evitar este delito, y obviamente de manera posterior. Que tengamos este consejo hoy en nuestra provincia es muy importante porque somos una provincia fronteriza, una provincia que por las características que tenemos estamos quizá mucho más expuestos a sufrir este tipo de delitos, que además, como decía, tiene una complejidad tan grande donde muchas veces es interjurisdiccional, un delito que se comete o se capta una persona en una provincia termina en otra provincia o en otro país, y esto hace que la resolución o poder dar respuestas tenga una cierta complejidad. Así que es muy importante que en Salta podamos dar este debate hoy. Hay exposiciones durante la mañana de hoy, por la tarde mesas de trabajo con distintos temas planteados, y mañana las conclusiones para ver de cara al próximo Consejo Federal en que hay que seguir trabajando. Nuestras conclusiones obviamente son muy importantes porque son lo que van a mostrar que se hizo en la jornada, pero también son una hoja de ruta hacia adelante, hacia lo que hay que seguir trabajando, y en donde vamos a poner el foco en el próximo Consejo. Estamos en la ciudad de Salta, celebrando la decimosexta reunión del Consejo Federal para la lucha contra la trata de personas, la reportación de personas y la asistencia a las víctimas. Estamos muy contentos de poder estar aquí en Salta porque es la primera reunión que luego de la pandemia podemos celebrar con verdadero carácter federal en nuestro país. Así que, ya que muy agradecidos por todo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Provincial, el gobernador Gustavo Sanz, el Ministro de Gobierno, la Secretaría de Mujeres, que ellos propusieron que se celebre en Salta la primera reunión que hacemos luego de atravesar la pandemia y todas las dificultades que hemos pasado en los últimos años. Estamos trabajando para que el Consejo Federal de Lucha contra la Trata que integra todas las jurisdicciones de nuestro país, muchos ministerios del Gabinete Nacional, organizaciones no gubernamentales, podamos hacer una evaluación de cómo venimos desarrollando esta política contra este aberrante delito y poder planificar los próximos meses para hacer un combate contra este delito y una asistencia a las víctimas desde un Estado mucho más humanizado, un Estado que esté coordinado para poder cesar lo más rápido posible las situaciones delictivas en las que ni más ni menos afecta la libertad de las personas, como siempre decimos, el delito de trata a personas en la esclavitud del siglo XXI y es nuestro deber como estatal coordinarnos de la mejor manera para hacer cesar el delito y poder garantizar asistencia y reparación a sus víctimas. Nosotros hacemos una evaluación de los últimos meses de trabajo desde la sesión del XV Consejo que fue en Buenos Aires y planificamos el trabajo de cara al XVII encuentro que se ve en unos meses en donde todos los organismos integrantes del Consejo luego materializamos las políticas públicas que se deciden en este Consejo, porque hoy se trabaja en comisiones de trabajo temáticas, de prevención, de asistencia, de comiso de bienes y de la persecución del delito de trata y mañana todos los planes, los programas y las implementaciones que vayamos a programar para los próximos meses serán aprobadas en el plenario del Consejo Federal.